Bueno, finalmente de este complejo de tres cuartos abordaremos ya muy brevemente lo que en Colombia y en Venezuela se conoce como el complejo del joropo pues allí ese complejo del joropo pues tiene varias formas, variantes, subgéneros, estilos que es lo que la gente le llama golpes, aires, ritmos pero nosotros vamos a llamarles géneros, formas o especies musicales una de esas es el pasaje que ya vimos en compás de tres cuartos ese pasaje pues lo vamos a encontrar como muy parecido a la forma pasillo que hay en Colombia bueno, les confieso que hace cuatro meses estoy aquí confinado como todos ustedes estamos encerraditos en nuestras casas por esta emergencia sanitaria no puedo cantar muy fuerte porque me da pena aquí con los vecinos yo vivo en un apartamento muy pequeño y se escucha todo alrededor entonces voy a tratar de cantar un fragmentico para que ustedes tengan idea espero que ustedes en su casa canten y toquen bueno, entonces, a ver, estamos hablando de el sistema joropo entonces, escojan repertorio usted tiene que saber en qué tonalidad le queda bien, ¿no? ya hemos visto qué es tonalidad y modalidad bueno, entonces vamos a cantar fragmentos por ejemplo luna roja que saliendo va en el llano que ve roja porque arden los guaponales va copiando la silueta de las palmas hay de las palmas en los verdes monichal cruza el viento arrasando de humarrones y humareas que da la hierba quemada y a lo lejos se oye el bramar de los turos hay de los turos que pelean en los playones luna roja que ilumina mi camino en las noches, bellas noches alaucanas voy llevando tristezas en el alma bueno etcétera, ¿no? por ejemplo, tomemos una canción que interpretó Luis Ariel Rey ay, sí, sí, yo no soy de por aquí ay, sí, sí, yo vengo de Casanare ay, sí, sí, como la palma y como, como la palma y como, como la palma y como la palma y cumare ay, sí, sí, en las sábanas de Arauca en las sábanas de Arauca o en el pueblo de Oropué por ejemplo dentro de ese complejo del joropo encontramos una variante allí que ellos le llaman, ya creo que la vimos tonada digamos, es como si fuese un pasaje pero lento, ¿no? para hacer declamaciones poemas les recomiendo que escuchen a Juan Harvey Caicedo que hizo un gran periodista infortunadamente, pues, él se suicidó pero nos dejó unas canciones muy lindas con tonadas, ¿no? intentemos cantar un pasaje como en forma de tonada en modo menor estamos en tonalidad de Mi menor utilizamos La menor y Si7 por ejemplo, a ver plantemos un fragmentico de ay, se acerca la madrugada los gallos están cantando bueno, entonces usted puede emular como si fuese un arpa con la guitarra ¿recuerdan carmentea? Vamos a cantar un fragmentico, muy cortico, por ejemplo, lo mayor. Campar del llano, cantar de pisa del río, ay carmente a tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, no dejes este amor y serás correspondida. Bueno, entonces les voy a compartir cómo tocar con la guitarra una de las tantas formas un joropo llanero. Bueno, entonces, como vimos en el pasillo, digamos, una forma, podría ser algo así, ¿no? Un, dos, tres. Y uno hace variantes, ¿no? La, 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 la. Entonces la recomendación es por ahora canten pasajes lentos Ahhhhhhh ¡Suscríbete! Entonces traten de utilizar varios recursos En esto de guitarra les repito una vez más Cada intérprete, cada músico, cada artista pues tiene su propio estilo Igual uno va buscando, no hay una sola forma de tocar un solo género Usted va escuchando, transcriban La invitación es canten, todos tenemos esa habilidad De pronto pues a algunos se les facilita más Tienen una fortaleza, talentos para cantar y tocar al tiempo Algunos de ustedes me han escrito, me dicen Oiga, tengo dificultad cuando canto y toco Bueno, pues la recomendación es Primero, escuche la pieza que quiera cantar Escúchela Trate de cantarla encima, la melodía Trate de imitarla, emularla Luego pues con la guitarra Trate de tocar los acordes y el acompañamiento Y luego pues trate de hacer la combinación, el ensamble Entonces coordine, cante y toque Por ejemplo, entonces usted toma su guitarra Y puede hacer esto Luna roja que saliendo va en el llamo Se ve roja porque arden los pajonales Va copiando la silueta de las palmas Hay de las palmas que pelean en los playones Luna roja que ilumina mi camino En las noches, bellas noches araucanas Bueno, entonces esto de Joropo van a encontrar Pasajes románticos y pasajes con golpe recio No, criollos que ellos llaman allá Por ahora yo les recomiendo que seleccionen canciones Sencillas, románticas Elementales que hemos visto Bueno maestros, entonces creo que finalizamos Por ahora este complejo del compás De tres cuartos Voy a hacer un resumen muy condensado De lo que vimos En tres cuartos Ya usted sabe que tiene la opción de tocar un vals Algo así como si fuera Vimos también la forma pasillo Cuentan que hubo un pescador barquero O Cuentan que hubo un pescador barquero O también lo puede tocar rápido Como si fuese un pasaje llanero Vimos también la forma guavina Mi chatica es buena moza Solo un defecto de ayer Vimos el torbellino Que lo podríamos tocar como si fuera Una guavina Pero con los acordes Primero Digamos los grados Primer grado Cuarto grado Y quinto grado De modo mayor Algo así como si fuese O como si fuera Bambuqueado Vimos el torbellino Primer grado Cuarto y quinto Entonces Esos géneros Lo que son la guavina Los cantos de guavina Y el torbellino Se articulan Son muy cercanos Pero usted debe conocer La diferencia Entre la forma guavina Y el canto de la guavina Que yo creo que se los mostré Cuando vimos el ejercicio De apreciación musical Con relación al torbellino Pues ya les he dicho Entonces también Usted lo puede tocar Como si fuese una guavina Torbellino Y finalmente Vimos el pasaje O el joropo llanero Bueno Entonces La invitación Es a pasar Al compás De cuatro cuartos Allí pues Vamos a ver Una gama De géneros Diversos Empezando Por el Complejo Del bolero Balada Pop Etcétera Entonces Maestros Adelante Adelante Gracias por ver el video